La aparición de una línea de media tensión dificultó la culminación del derribo del antiguo colector que se encontraba en la desembocadura del Arroyo Cachón, unos trabajos que se enmarcan en el proyecto para ensanchar el cauce y garantizar así una mayor evacuación de su caudal. Un proyecto que acomete la empresa Grupo Alonso tras el compromiso alcanzado con el Ayuntamiento de mejorar la salida de aguas del Cachón a raíz de instalarse en las contiguas instalaciones de la antigua Celupal. Endesa ha retirado ya esa línea eléctrica y se han retomado los trabajos bajo el puente de acceso al polígono de la Menacha, una zona que hoy ha visitado Eva Pajares, la delegada municipal de Malgesa, la empresa de aguas de Algeciras que supervisa la intervención global que lleva a cabo Grupo Alonso en todo el arroyo. De hecho Pajares ha recordado las actuaciones que incluye este proyecto con el que se ha dado respuesta a las inquietudes vecinales en una zona la colonia San Miguel con alto riesgo de inundaciones. Cabe recordar que se ha hecho un bombeo nuevo al otro lado del río que se ha derribado en la desembocadura justo del río que había un bombeo de Malgesa y había un transformador de Endesa, todo eso se ha quitado y se ha abierto en la totalidad el cauce la desembocadura del río, se ha hecho también parte de un colector nuevo, se ha hecho una red de saneamiento, se ha limpiado, o sea esto es un trabajo desde hace muchos años que llevamos contando desde hace muchos años con el apoyo del Grupo Alonso que nos lo está haciendo, bueno pues también porque ellos están trabajando aquí, también era una demanda vecinal y bueno pues estamos la verdad es que muy contentos del desarrollo de la obra. Desde el equipo de gobierno insisten en que la colonia San Miguel que tradicionalmente se inundaba cuando llovía ha dejado de tener ese problema gracias a la intervención realizada en el arroyo Cachón y otras mejoras en el saneamiento.